Para mí es un honor súper grande empezar mi carrera musical junto a la Filarmónica, estar acompañada con artistas tan grandes y además poder cantar la música que realmente a mí me enamoró de todo este camino del arte. Jaime Molina es una canción emblemática y además nos cuenta y nos relata estas grandes historias que tiene el Caribe colombiano. Además agradecerle a la reglista Juancho Valencia, que también es un honor poder interpretar esta música.